Hola amor Espera tío, ¿no? Ahora, ahora, ahora ¿Dónde va? Como si fuera así, me voy a bajar y te voy a denunciar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Mario, te estás pasando, ¿eh? ¿Qué me dices tú a mí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Pues a mí no me tienes por qué estar así, ¿vale? Y menos grabándome, ¿vale? Al final tendrás problemas ¿Qué? Mira, estoy temblando Hola, buenas tardes Soy John Cobra Me encuentro en el barrio, digamos Del ambulatorio El barrio especial Observa ahí Aquí Los raperillos de pastel Vienen aquí a hacer sus pintadas Y sus... Bueno Sus mariconadas aquí, ¿eh? No han puesto nada de John Cobra Pues así que... Hola, soy John Cobra Bienvenidos al mundo de John Cobra Y de los golpes a la carta Como podéis ver Observar en vuestro hogar Tengo la carta, ¿no? De los golpes Recoja su ticket Y pide por su boca, ¿no? A ver, vamos a ver Tengo aquí a tres clientes ¿Qué es lo que queréis tomar? ¿Tenéis alguna idea pensada de casa? ¿O qué es lo que queréis? Sí, creo que hemos elegido lo... Habéis elegido el producto, ¿no? A ver, aquí tienes la carta Y pide por tu boca, a ver ¿Qué es lo que deseáis? Me gustaría coger Cobra Un TNT ¿Un T? Perfecto ¿Una finalización especial? Yo un botellazo en condiciones Botellazo Como Dios manda, ¿no? Un botellazo con la técnica y tal ¿Y tú? ¿Qué deseas? Suple dorsal mismo Suple dorsal para... Para empezar Para un entrante, ¿no? Sí Bueno, ya veo que tenéis decidido todo, ¿eh? Y veo que directamente o indirectamente entramos directamente en el apartado de herramientas, ¿no? Un poco de herramientas siempre es conveniente Puede salvar de un aprieto Un botellazo se debe dar, digamos... Bueno, te preguntarás si con la botella llena es más contundente Es al contrario Su mismo peso Ahora que ceda por el cuello Si quieres la vacío ya... Un plis ¡Métele un tiento! Y luego ya... Y luego ya continuamos con la técnica ¡Métele un tiento y refrigerate! Oye, a ver... A ver... Sabes que en las clases de vale calle prisa no hay Vísteme despacio que tengo prisa ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¿Qué viene? ¿Del Sahara? ¿Qué viene? ¿Del Sahara? ¿De dónde vienes tú? ¿Qué viene? ¿Del Sahara o... ¿De dónde vienes tú? La botella de que vacía ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, como podéis observar ya tenemos una botella vacía, ¿no? ¡Hostia! Y ahora... Quería poder explicaros Que la botella debe estar totalmente vacía para pegar el botellazo Ya que si la botella está llena Pues el golpe, al efectuarse el golpe La botella cede por este trozo Absorbiendo el impacto y restando potencia al golpe Por ejemplo, cuando pegas el botellazo No debes pegarlo plano Porque romperías con el cuerpo Debes inclinar Para pegar solo con el tanto Y... La botella vacía O si te quieres dar un toque especial Un toque... Un toque personal, ¿no? La botella tampoco debe estar... Abierta Si la cierras sonará como cuando abres un... Un bote de mayonesa, ¿no? Que le hace... ¡Pum! Ahí suena al vacío... ¡Lol! Si la dejas abierta pues el aire se escapa, ¿no? Es un botellazo, digamos, al vacío, ¿no? Así de meques ahí Recuerdo que todo esto solo se debe emplear en situaciones límite Pasemos, pasemos a... A digamos, tú me habías pedido, ¿eh? ¿Qué me habías pedido? Un TNT Un TNT, ¿eh? Un TNT se produce de aquí Que yo te tengo de aquí, ¿eh? Tengo así, cojo... Tiro ahí... Y te machaco... Tiro la cabeza contra el suelo ¿Eh? Cojo así... Y ya... Vamos, levántate Me ha salido bien, me ha salido perfectamente Porque hay otro tipo, ¿ves? Me cojo de aquí... Me cojo de aquí... Me cojo de aquí... Y te dejo caer ahí... El cuello contra el suelo, ¿lo ves? Me cojo de aquí... Y... Y te machaco, te rompo todo... Todo lo que son los tendones y demás ¿Te he hecho baño? Y demás... ¿Estás bien? Sí, sí... ¿Estoy bien? Sí, sí... Y... Y... Bueno... Enfoca a estos dos homosexuales que están ahí abrazados ¿Eh? Son homosexuales... No ocultan... De la bracera Su... Su amor... ¿Eh? Este... Este... Este se aparta, tú Y tú me habías pedido un suplex Una dosa Una dosa Un suplex dosa Siempre... Siempre... Cuando tú vienes a cogerlo, por ejemplo, de hacer la cuenta De ir a cogerlo y... ¡Ah! Y es que aprender a caer Ahí, ahí... Ahí te quería ver... Ahí, aquí... Ahí... Tres... ¡Shit! ¡Shit! Tres... ¡Shit! 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 ¡Está escateando, yo! ¡Sus! ¡Hor tía! ¡Hor tía! ¡Hajajaja! ¡Cate! Toma! ¡Eh, jejeje! Bueno, ha intentado rebelarse, ha hecho bien, ha hecho bien, bien Javier, el chaval, eres un digno alumno del baile, se ha incluso enfrentado al sensei, al fundador en si. Tienes que meter más el cuerpo Ben. Tienes que tirar de cadera. Tienes que meter la cadera para adentro. Esa es la técnica. El otro tipo de suples, tira a dormirme. Tienes que meterse en él otra vez. Sí, pero aprieta, aprieta. ¿Has visto? Sí. A ver, intenta hacerlo. Te va a intentar coger y ¿qué haces tú? Me coges a mí de los brazos y me dejas caer. Ahí, ¿ves? ¿Ves cómo yo me escapa por el lado? ¿Ves? Ya mira lo que te venía. ¡Boom! ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero ha sido muy bueno porque hay cosas... O te vas a dormirme, a dormirme, quitamos. ¿Vale? Claro. Y luego, pero es que este ya tienes que pesarte un poco, tío. Tuvía volteado así y has caído de lomo. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes?